Bueno, mi gente, les voy a grabar. El día de hoy estoy en el bainario de Vega Baja y lo que es más o menos un día de playa familiar. Yo creo que hay, no sé si me van a escuchar, hay mucha, mucho, mucho viento. Voy a grabar. Mi familia me refiero cuando vinimos a la playa de familia es que traemos hasta el cantero de arroz. Voy a enseñarles lo que es un día de playa familiar. ¡Ay, Dios mío! Un día de playa familiar. Arroz con gandules. Y el piento no sé si me va a escuchar. Arroz blanco. A ver, ¿qué hay que grabar? ¿Y las habichuelas? No, habichuelas no hay. Ah, habichuelas no hay. Aquellos son los muslos, ¿verdad? No, los muslos de la cadera. Las caderas están frecuentas. Ah, ok. Ahí la cogí despeinada. Ahí en la playa. Ahí en la playa. Ahí en la playa es normal. Y miren esto. ¿Qué hora es, Camila? Las 11. Y las 11 puntos. Está jugando desde las 10 y media. ¿Qué hora es, Camila? Sí. ¿Qué hora es, Camila? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!